¿Qué es la educación vial? Consideramos que tanto los alumnos de educación primaria como de secundaria deben conocer todos los aspectos de lo que es la educación vial. En educación primaria, para que conozcan como peatones todas las medidas que hay de peatonalización, todas las señales de tráfico, un poco todo el ámbito y todo el conocimiento para ser buenos peatones. Y desde secundaria, porque ya algunos de ellos, algunos de los alumnos con los que trabajamos, empiezan a utilizar ciclomotores, entonces empiezan ya no solo a ser peatones, sino también a ser conductores. Es una campaña a nivel mundial que desarrolla la FIA y los Automunidades Club como RACE, porque las cifras son alarmantes. 1,3 millones de personas mueren en tráfico en el mundo y en España son más de 2.000 personas y si nos vamos al colectivo de jóvenes de 15 a 24 años, son más de 200 personas que fallecen. Entonces, lo que queremos es, de una forma muy didáctica, llegar a los niños en esas edades en las que todavía son esponjas y en los centros educativos, además, dentro de su ámbito, que vengan a las actividades de los talleres. Donde centramos los mensajes, muy especialmente en el uso de los sistemas de protección, uno de cada tres niños que fallecieron no utilizaban sistemas de retención infantil.